¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y le brinda su amistad! ¡Viva la Navidad! Venimos a regalarle nuestra voz y nuestras canciones Inche grande de la rondaña, mayor de Costa Rica Les cantamos, les alejamos, les hacemos divertir La rondaña les saluda y les brilla su amistad La rondaña les saluda y les brilla su amistad